de la ciudad de la ciudad de en el día de hoy diputados acaban de aprobar la resolución que pide crear el museo del merengue dominicano Johnny Ventura, la Cámara de Diputados aprobó una resolución en la que solicita el presidente de la república Luis Abinader la creación del museo nacional del merengue dominicano Johnny Ventura en honor al popular merenguero fallecido el pasado miércoles 20. 28 de julio la iniciativa firmada por los diputados de la fuerza del pueblo establece uno de sus considerando que Juan de Dios Ventura Soriano Johnny Ventura grabó la mayoría de los merengues emblemáticos de la historia musical de nuestro país como son la agarradera, el cuavero, salsa patulechón, ley seca, el pingüino, patacón pisao, el tabaco, el carbonero, entre otros temas más. Esa es la información que nos acaba de llegar hace apenas unos minutos. A esta hora de la tarde inmediatamente nos trasladamos a la ciudad culta y olímpica de La Vega. Como le decía antes de nuestra primera pausa comercial, una nueva ola de atracos y robo a Sota, la ciudad culta y olímpica de La Vega. Nos trasladamos a la zona inmediatamente con los detalles. Bueno, ayer se dio atracos y nosotros todos estábamos aquí en Equina. Están vivos porque no nos dimos cuenta muy tarde. Pero es decir que han habido tres con ese y ya esa toda activo. Aconsejado que no vayan a ir por aquí. Cuando agarren uno. Bueno, le van a ir más. Le van a ir más. ¿Qué es lo que pasó en Equina? Ahí a las mujeres se le rompieron dos costillas, se le rompió la pierna, la cara de figura cuando cayeron, cuando le jalan a la cartera. Así que tan tan grave. Ella iba en una persona. Iban una persona y ellos iban una persona también a hacerla. Así que la cámara lo tiene ubicado, ya la policía al atrás de ellos. Esto está sucediendo en la ciudad culta y olímpica de La Vega, según la información que nos enviaron. Pero también nos trasladamos a la zona de Santo Domingo Este, donde atracadores tienen en zozobra a los moradores de la calle 23 del sector El Tamarindo en Santo Domingo Este. Oiga lo que está pasando allí. Oiga lo que está pasando allí. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pareciese como que los delincuentes son los dueños de las calles en la República Dominicana. Ayer presentamos las imágenes de la forma que penetraron unos delincuentes a una farmacia, donde ellos le dieron con la cacha, abrieron al dueño de la farmacia, le llevaron el dinero. No había necesidad de golpearlo. Uno de ellos entró solamente con la mascarilla. Los demás no se dejaban ver bien. Ya fueron apresados. Fueron apresados. Qué bueno. Pero parece ser como que los ladrones andan sin control. Han tomado el control de las calles en nuestro país. Vámonos a la ciudad culta y olímpica de La Vega, donde los musicólogos en el día de hoy marchan hacia la gobernación provincial de La Vega, exigiendo que se le deje tranquilo, que se le deje en paz. Vámonos con las declaraciones que nos envían desde La Vega. No, están violando la constitución de la república porque todos sus equipos llegan al país pagando sus impuestos. Nosotros pagamos los impuestos y muchas veces quitan esa bocina estando apagada. Líder, está claro que usted haga evocación a lo que establece la constitución, pero la reglamentación, la misma constitución, establece que la contaminación sónica está violentando no solamente un derecho procesal. Pero la música no está prohibida. La ley es muy clara, la 90-19, y dice que para usted retener un equipo de sonido deben de medirlo con un sonómetro. Y está el pasado de los decibeles. O sea que no es argumento. La mayoría de estos atropellos que estamos sometidos a la Vega es una mafia que hay aquí en La Vega. Y nosotros estamos denunciando públicamente a Francisco Contreras, procurador nacional de medio ambiente. Y pedimos a la procuradora general de la república, Miriam Germán, que destituya a esa mafia que hay aquí en el país con estos procuradores. Señores, viendo todo esto con los musicólogos, también los musicólogos tienen que tener un poquito más de control. Sí, es verdad que hay mucha gente que se le está quitando la música apagada, pero hay otro que es, no hay quien lo aguante de noche con los tumbacocos. Sí, 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 si tienen derecho a sonar la música, pero tienen derecho a oírla bajito, a una cantidad de decibeles que el cuerpo lo soporte. No a una cantidad de decibeles que logre distorsionar el organismo del cuerpo humano. Así no. Mire, mirando la gráfica que nos envían en el día de hoy, la Altagracia que queda libre de toque de queda a partir del próximo lunes a las 5 de la mañana. El Distrito Nacional queda libre de toque de queda a partir de las 5 de la mañana, pero la venta de bebidas alcohólicas será solamente hasta las 12 de la noche, imagínense. Pero, viendo esta gráfica que me envían, está la Altagracia con el 81.6% con dos dosis, el Distrito Nacional con 77.1% de las dos dosis, le sigue la provincia de Espallatmoca que todavía no llega, está en 61.0% con las dos dosis. Y estoy buscando a la ciudad de Santiago, donde Santiago tiene 58.1% con la primera dosis y el 46.9% con las dos dosis, la ciudad de Santiago. Señor director, vamos a escuchar lo que dice el presidente del Senado de la República Dominicana, no coge línea de nadie. Y ustedes los medios de comunicación están distorsionando muchas informaciones, especulan mucho, dice el presidente del Senado. Y el diputado Pacheco, a visitar lo que fue una faragata de Estados Unidos donde se hizo una recesión. En ese momento, ellos no manifestaron el interés de desreciprocar la visita que hicimos allá, de venir al Senado de la República. Esa visita se concertó, ellos nos pidieron diferentes citas y ayer teníamos disponible, le dimos la cita el día de ayer. Y eso coincidió con un tema que está en el Código Penal. Ya hay gente que dice que vinieron a bajar líneas, que vinieron ellos. Ni la embajada está bajando líneas, ni nosotros nunca hemos recibido líneas de nadie. Porque los que nos conocen, nosotros saben que no somos gente manejable. Ni vinieron en ese espíritu, todo lo contrario, hablar de diferentes proyectos. Como es el proyecto también que es importante, que está aquí de que no periman los delitos. Señores, gracias por acompañarnos a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Mañana a esta hora estaremos con ustedes. Recuerda seguirnos de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9. Yo soy José García, usted pórtese bien y cuídese del COVID-19.